Hola familia, aquí estamos en San Diego, ya de vuelta de Europa. El día de hoy tenemos un día lleno de actividades planeadas para todos. Va a estar muy divertido. ¿A dónde vamos a ir? Estaba seguido mi prima. Saludos a Michelle Mey-Yon. Háganle follow en Instagram. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos un poco. Vamos a cocinar porque tengo un chorro de hambre. ¿Quién cocina más rico que yo? Nadie. Lo dijo muy forzado, pero no. Está grabando ya también. Salud. Saludos. Nuestra receta de hoy, familia, va a ser un bowl de salmón súper rico y alto en proteína. Vamos a hacer muy sano y nutritivo, lleno de vegetales, rico en fibra y todos esos micronutrientes que necesitamos en nuestro cuerpo. Estamos listos para preparar nuestros bowls de salmón. Súper ricos van a quedar. Literal, esta receta solo toma 20 minutos. Y ahorita les voy a decir cuál es la clave y por qué. Antes de empezar nuestra receta, para que ya se vaya calentando el horno, lo puse a 350. Ahí va. Ya está en 330. Y lo vamos a poner por 20 minutos. Ya que esté listo, pero solo para que vean. Ok, entonces para nuestros bowls lo que vamos a utilizar, la base de esto, en vez de utilizar un grano muy pesado, ya sea como arroz, algo muy pesado que toma más tiempo en cocinar, el tip que les quería dar el día de hoy era que vamos a utilizar hojas verdes. ¿Por qué? Porque estas hojas verdes los van a mantener satisfechos por más tiempo y también contienen cierta cantidad de proteína y más que nada fibra, que es lo que te va a ayudar a mantenerte lleno. Para esta receta vamos a utilizar de 2 a 4 tazas. Yo puse 2 tazas, una de espinacas y una de col o kale, como le quieras decir. Vamos a utilizar, aquí hay 6.55 onzas, que vienen siendo, para los que lo quieren ver en gramos, 187 gramos de nuestra proteína que hace nuestro salmón. Este lo voy a dividir entre 2. Otro ingrediente que es súper alto en proteína, los garbanzos. Tan solo media taza contiene 6 gramos de proteína. Entonces no te lo imaginarías, pero sí vamos a llegar a nuestros niveles de proteína con esta receta. Tengo aquí un poco de raíces de cebolla y de ajo, súper rica, la verdad te dan como que ese toquecito extra, como textura y sabor. Pimientos, calabacita, camote, que me encanta el camote, en verdad familia, o sea no saben lo que hace el camote para sus platillos y aparte te llena muchísimo. Zanahorias que no pueden faltar, nuestro brócoli, un poco de cilantro, cebollita y nuestra grasa. Entonces vamos a utilizar un cuarto de aguacate, vamos a cocinar con aceite de aguacate. Entonces para preparar nuestro salmón, aquí ya lo partí a la mitad porque estamos compartiendo. Entonces para preparar muy simple, agarras tu cucharada y yo creo que media cucharada es suficiente. Un poco de agua con polvo, entonces pimienta con limón. Para nuestros vegetales también vamos a medir, vamos a poner ahora sí una cucharada, son más generosos para sus vegetales. Igual los pueden sazonar como ustedes quieran, yo regularmente uso un poquito de ajo en polvo para sazonar esto y un poco de sal. Te recomiendo sal de mar o sal rosa. Otra cosa muy importante, los garbanzos, que como se tienden a tostar muy rápido y solo los vamos a meter por 20 minutos, lo que vamos a hacer es que a los 10 minutos ya vamos a poner nuestra media taza de garbanzos, ¿ok? Están preparando, se están cocinando nuestros vegetales y el salmón. Vamos a preparar nuestros garbanzos, muy simple también. No les necesitas echar mucho, literal, otra vez vamos a sazonar un poco. Y ya, esta no le tienes que agregar aceite ni nada porque siempre están solas. Michelle, ¿tienes algo? Mucha. Está un poco desesperada aquí mi prima porque ya quiere comer, pero son solo 20 minutos, familia. Y la realidad pues más lo que nos ha tomado grabar, ¿verdad? Que siempre es un poco más... Solo siendo un poco honesta con ustedes, pero bueno. Aquí va el antes de nuestros bowls. Mi mente siempre es el al lado, que pues Instagram problem. ¿Steph, qué estás haciendo? Es que no tengo antes de que los ponemos ahí. ¿Qué haces? Ya, ya, ya. Entonces ya está listo aquí todo. Ven qué delicioso se ve. Estoy muy emocionada y creo que Michelle más. ¿Estás emocionada, Michelle? Bastante. Entonces bueno, como se prepara esto, es muy simple. Vamos a dividir todo porque estamos compartiendo. Entonces vamos a poner un poco de garbanzo. O sea, no me quiero quemar. Me dice si no estoy siendo justa con alguna porción. Nunca me aguanto. Siempre me como todo antes de que llegue el plato. Yo le agrego un poco de estos que son sprouts de ajo y de cebolla. Un poco de cilantro para darle ese saborcito extra. Y claro, ya saben los que me conocen que soy amante del aguacate. Entonces vamos a poner un cuarto de aguacate por bowl. Esto es una derecha que empecé a usar recientemente. Se llama tahini. Y está hecho de semillas de sésamo. Es súper bueno para el corazón. Me ayuda a reducir el colesterol. Entonces se lo súper recomiendo. Aparte que está súper bueno. Es de ajo rostizado. Yo le agrego una cucharada. Le puedes agregar lo que tú quieras. Pero regularmente una cucharada es suficiente. Por último, que no falte el limón. Regularmente uso medio limón por bowl. Y listo. Ya tenemos nuestros pones aquí preparados. Los que siguen este Instagram reconocen estos manteles. Son los de mi casa. Familia, no vamos a dejar que el día se eche a perder. Y vamos a ir a un museo. Pero no se pudo. Está cerrado. Entonces vamos a ir a la playa. Les voy a enseñar un poquito de San Diego. Y me encantan los lentes grandes. Entre más grandes los lentes, mejor. Vamos a ir a Coronado. Típico que traigo todo en la mano. Pero el celular no lo suelto. Bueno, ya estamos aquí en Coronado. Nuestro plan original se estropeó un poco. ¿Por qué fue eso, Michelle? Pues porque el museo está cerrado el lunes. Que me gusta hacer todo el lunes porque yo quiero ser productiva. Me gusta empezar bien la semana. Pero al parecer los museos, o bueno, este museo en particular cerró. Entonces pues no desaprovechamos y decidimos que pues ya que estábamos grabando para F&T. Decidimos a grabar nuestra caminata de 5 kilómetros. Entonces ya estamos aquí y pues sirve que pueden conocer y ver un poquito más de San Diego. Vamos a caminar o correr. Vamos a trotar. Ni uno ni otro. Y luego vamos a correr un poquito y luego vamos a caminar. Ok. Me está motivando porque familia, ustedes saben, no me gusta correr. Me choque correr, pero ya me estoy acostumbrando, me estoy forzando. Entonces tengo que venir a lugares preciosos como esto para motivarme porque si no, no creo que pase. Entonces estoy aquí. Estoy tomando las medidas necesarias para poder lograrlo. Así que no se detengan. Vengan con un familiar o amigo, amiga, novio, novia, lo que quieran. Y ni modo, motivense juntos porque eso es lo que ayuda, ¿no? Como que siento que si no hubieran venido, hubiera quedado en mi casa. Estaba gritando por ustedes. Exacto, eso es lo que hubiera hecho. Entonces, pues ni modo, ya estamos aquí. Hay que movernos. ¡Muero! Ya, ya tengo calor. Después de haber hecho nuestra caminata corrida, vamos por un cafecito porque es absolutamente necesario, o té, o mucha sed. Y un café. Un café. Un café siempre es bienvenido aquí. ¿Qué café tomas? Pues, ¿cómo te gusta el café? La verdadera mitad es cuando sabes a cómo le gusta a tu pareja o a tu amiga o quien sea el café. La verdad, voy a ser sincera, soy súper dulce. Es dulcera, es dulcera a mí por favor. Me encanta el chai, pero ahorita voy a pedir algo como más saludable. Ya, lo hace por ustedes, familia, para que no la juzguen. A mí, honestamente, me gusta el café negro, pero con un poquito de leche al mandrajo. Sí lo tomo yo. A veces con el dulcente, depende de cómo me sienta. Pero el problema para mí es que yo no soy dulcera en el café. O sea, yo me voy por el postre. Entonces, el gran problema. Pero tengo muchas buenas alternativas para todos. Entonces, bueno, que tenía el día de hoy que estaba súper bueno, que luego se los voy a hacer para que vean. Me hizo trufas, pero con cacao, de plátano, tenía almond butter y leche de coco, ¿no? Sí, leche de coco, súper rico y súper saludable. Este, ¿en dónde estamos? Estamos en Cafe Gratitude. El concepto está padre porque se nota que todo es... Se llaman afirmaciones, entonces, I am y los nombres de cada plato tienen una afirmación. Y vamos a pedir Somos gloriosas Porque estoy haciendo un wrap de tempera con ensaladas sosa Esto que es rico, familia Ahorita los vamos a majear en el formado Ya feliz porque tiene su cafecito Es muy vegano para mí Pero sí está bueno Espero que la comida esté así Bueno, esto no es mío, es de las dos Nos tomamos nuestro cafecito Cenamos súper rico Así que hoy fue un día muy productivo Creo que esto es como una buena introducción al siguiente tema Que les voy a platicar Cuando a veces las cosas no salen como planeamos Pero tienes que hacer lo mejor de cada situación Bueno, familia, ya vamos en camino a casa Es hora de dormir Bueno, para mí es hora de editar Estaremos grabando más Esperemos que les haya gustado este video Y gracias mucho por habernos ayudado a grabar Te la rifaste Y sí, si les gustó este video no olviden darle like Como siempre les voy a dejar todas nuestras redes sociales aquí abajo Y yo soy Stephanie Soy Michelle Y FNC Live Adiós ¡Suscríbete al canal!